La idea nació en la Escuela de Arte, Comunicación y Televisión para Sordos y Ciegos, ubicada en el norte de Nicaragua, donde fue a un joven periodista, domina el lenguaje de señas y de manera voluntaria decidió enseñar televisión a personas con discapacidad audiovisual. Eso me impulsó a creer que sí se pueden cambiar las cosas, demostrar que gracias a la tecnología, a la voluntad, el humanismo, se puede perseverar, ya vamos alcanzando los dos años, y hemos logrado incursionar también en el mundo de la comunicación virtual, hemos logrado que las universidades reconozcan a las personas con discapacidad y se incluyan en las universidades de estudiar la carrera que sueñan. Consciente de las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías, desarrolló el novedoso proyecto en el que nadie creía, construir un portal y canal de televisión en línea, producido por personas con deficiencias visuales y auditivas. Esto ha trascendido al punto que la Universidad Centroamericana aceptó por primera vez a un estudiante no vidente en la carrera de comunicación social. Fue algo increíble, yo no podía describir la emoción que sentía, la experiencia, por fin estar dando el primer paso para que se realice mi sueño, el mayor sueño que he tenido en la vida, que yo quiero ser comunicadora en el sentido de toda la palabra. La universidad apoya el proyecto digital y valora el impacto que tendrá esta iniciativa en la nueva generación de comunicadores. Ha significado asumir muchos retos, ¿verdad? Y intentar comenzar a derribar en principio muchas barreras mentales y miedos, temores y dificultades en términos personales, debo decirlo como docentes, porque claro, no es primera vez que asumimos, ¿verdad?, la enseñanza para una estudiante ciega, el otro año probablemente nos vengan estudiantes sordos, entonces de hecho para nosotros es un proceso de aprendizaje que estamos asumiendo, es un reto, en principio es un reto que lo estamos asumiendo con mucho compromiso. Algunos comunicadores opinan que el periodismo nicaragüense enfrenta una situación difícil en la que los medios digitales se convierten en una alternativa para informar. Mucha de la gente se encuentra desencantada en relación al periodismo y creo que es un error verlo desde esta perspectiva ya que hoy más que nunca la profesión periodística con la existencia incluso de las redes sociales se vuelve más apremiante. El equipo de comunicadores está conformado por seis personas quienes destacan la importancia de una educación incluyente. En Managua, Nicaragua, L.C. Riva Flores, CB24 Noticias.